Dillero Dillero es billete con dinero Así, así que tanto real tienen aquí Pero me encanta Estar acá en la casa que delira Las sombras Me parece Me encanta lo mismo porque Aquí uno puede hacer Epa, ¿qué pasó? Me dio un panito ahí Me encanta porque aquí uno puede hacer Chistes nazis, chistes Demasiado cool, por eso me gusta Que por cierto, bueno, es como abecado ¿No? Que es la tita, no, 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 no Bueno, muchachos, nada Es el tipo de humor Es el tipo de humor Hay gente que, bueno, hay gente que no comparte eso Uy, tabú Hay que hablarlo, bro Si no, ¿cómo se solucionan los problemas? Si no hablamos de las cosas delgadas Pero tú te sobras, no te merezco O sea Si ya te pagamos la mitad de la uni No puedes invertir Ay, no es mi poder Te detesto No, 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 perdón La gente de Guarenas Llenas, ahora saquen los agentes afuera de otras zonas que no pueden ver este show. Oh ya, ya se acabó. A mí siempre me gusta llegar a la meta así, dejando claro que estoy claro que son racistas. Muy bien, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Y este es el primer show, este es como, ¿qué pasa? Como le traes gratis, ¿no? Pero la sonida no, ajá. Como le traes gratis, este es como el show maqueta del truco al ombligo, que es mi primer show de stand-up, tipo de verdad. Después de un mes, me han pasado cosas, cosas, y cosas, y cosas. Vamos a ver qué tal. Porque la verdad, muchachos, es que me saco lo todo. Porque uno, eso pasa mucho, o sea, como lo viví, me conecto a esa sensación en Venezuela, de que uno cree que, que cada desgracia que pases, tú te la vas a tragar. Y vas a salir al día siguiente con más fuerza, porque ya falta menos. Siempre falta menos. Y eso es un constante pensamiento que, que yo tenía ya, pues, mientras trabajaba y vaina, era como, ay marico, dale, bueno, que esta vaina, cada vez es menos, y vaina. Cada vez falta más, falta poco. Y creo que me está pasando como un rebote de eso, pero con la COVID. Y digo rebote porque, bueno, porque me dio la gana. Entonces estoy como, no sé si han pillado que el tono que estoy usando. Y, bueno, van a verlo en el mundo y en el país también. Estoy muy, no a la defensiva, pero agresivo. Porque ya estoy buscando sangre. Quiero que alguien, quiero que un responsable se muera y verlo en mi cara y decirle, maldito, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Me da demasiada rechera. El, el hecho del estando. Porque el, el estando a mí me da una paz que, y, que es inexplicable. Es inexplicable. Entonces el hecho de que eso no esté aún. Y es como, sí, ya va a volver, tranquilo, rey, ya va a volver. Pero estoy ladillado, vale. Estoy ladillado de que todo el mundo me diga, ya va a volver. No tiene ni idea de lo que se siente. Literalmente no tienes ni puta idea. Es la vaina más estúpida. Cuando yo empecé a hacer estando fue que entendí que servía para algo. Entonces ahora viene esta mierda. Y se va al carajo, le está dando bien. Es como, ah, otra vez. Otra vez no sé qué hacer. Entonces es como, coño, y es lo más increíble que me ha pasado en la vida. Entonces, pero tranquilo, vale, que ya va a volver. Entonces, ¿sabes qué? Para que me digas tranquilo, ya va a volver. Y estoy. Y ya. Y me encierro y ya. Porque tampoco tienes la culpa, ¿sabes? La gente que te dice vaina solo te quiere hacer sentir mejor. Entonces nadie tiene la culpa de que tú te sientas así. Que si los murciélagos. Entonces ya ahora ni es la sopa, es un poco de mierda. Que ahora supuestamente fue... Hay miles de versiones que yo digo, marico, déjenme en paz. Me saben a mierda todos. Déjenme en paz. Y ya, quiero estar en paz. Me sabe a culo tu mierda. La mierda de todo el mundo me sabe a mierda. Así. ¿Por qué? Porque es mierda. Entonces, como he estado con este mood adentro. No quiero... No quiero hacerle daño a nadie. Entonces, prefiero hacer vaina para mí. Tampoco quiero arrepentirme de nada de lo que saque, que diga. Pero entonces hice este podcast con un amigo. Dos amigos. Y me dicen que a veces en el proceso es bueno que te expreses cómo te sientes, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, ok. ¿Cuál es la plataforma? Porque, ¿qué me pasa con el mundo y el país? Que no quiero... Yo no quiero que... Yo no quiero que mi tristeza o mi arrechera te afecte. Porque yo no... Ese no es mi trabajo. Entonces, ya sabía que la plataforma no es el mundo y el país. O sea, de a toque mucho menos, marico. Estás loco. O sea, vaina, que es como un sitio sagrado para mi amiga y para mí, güey. Se puede estar cayendo el mundo, hermano. Pero en diato que siempre te vas a reír. Se puede estar cayendo el maldito mundo. Pero ahí te vas a reír. Y... Y entonces, ¿cuál es el sitio? Este. Este porque... Porque... ¿Sabes qué? Es el... Es muy difícil. Es muy difícil porque ustedes creen que uno no piensa en cuál va a ser la reacción de ustedes cuando escuchen esto. Entonces, entre el que quiero y la acción ya hay un conflicto. Que es, coño, jaj. Si yo quiero abrirme así, pero ¿y qué va a pasar? ¿Va a funcionar? ¿Qué va a funcionar? ¿Me entienden? Entonces... Al final es como un... You do it. Do it. Y ahí fue donde dije, coño, entendí Nike. Una huevona. Acabo de entender Nike. Y que pasa lo que pase, huevón. Al final nada es tan importante. Entonces, les pongo como... Eso fue lo que pensé, ¿no? Y por eso me había tardado tanto. No me estoy excusando, sino... Esta es la idea de esto. Que si a ti te pasó, coño, por lo menos tengas como alguien... Si a ti te pasa algo similar, tengas como alguien... Lo afrontó, entre comillas. Porque no lo estoy afrontando. ¿Ok? Estoy tratando de... De hacer lo que me haga sentir mejor, pero no es fácil. Y capaz, coño, tú dices... Ah, bueno, capaz yo hago esto. Y por ahí tienes como una opción que sea... Que mucha gente no la tiene, marico. Porque ese es el peor. Ese es el peor. Eso también me arrecha. Que... Este tiempo a mí me hizo tan... Viéndome en retrospectiva. Me hizo tan bien en el sentido de análisis. Ahora veo... No es que veo la vida distinta. ¿No? Que no se tome así. Pero veo que hay más posibilidades. Que si le prestas un poco más de atención a las cosas, hay cosas más arrechas. Y me refiero a eso, tanto en las cosas externas, como el gato ardilla. ¿Ok? Que es real. Por ponerte un ejemplo. Una autorreferencia. Ya que estamos en esta autorreferenciación. Aquí... También puedes ver cómo tus emociones juegan contigo. Y cómo... Y qué personalidad tienen tus emociones. Y cómo tú eres básicamente como un canal de emociones. Así me siento yo. Yo soy como un televisor y cada canal es una emoción. Así me siento. Entonces... Esto... Esta herramienta de ver la vaina así. Que para mí tenga sentido. Porque yo te digo esto. Y tú y te digo... No jodas. Este marico está. Pero este en las nubes. Y no. No es tanto. No es tanto. Es más. Puede ser más. No voy a hacer el chiste de los malditos yesqueros de Chile. Porque ese es el pedo. Que te matan. Te matan el mundo. Ya va. Joda. Los yesqueros de Chile son como las mujeres. Hay que tener dos. Ay, verico. Cancelenme, weón. Por Dios. No joda. ¿Quieres cancelar? Bueno, vamos a cancelar toda Venezuela por ser transfóbica. Coño, de tu madre. Ahí vainas primero. Entonces, ve. Me siento hasta un pelo mejor, pero... Te digo, es que ese camino entre lo que se quiere y lo que se puede. O lo que... Muchas veces es ficticio. Y por eso entiendo a Nike. Just do it. Hazlo, marico. Haz lo que tengas que hacer. Hazlo. Hazlo. Y aquí estoy, weón. Aquí estoy, porque... No me molesta. Ahorita me molesta porque yo fui víctima. Lo que voy a decirte. Me molesta porque yo fui víctima. Porque... Capaz no sea necesario, pero coño, ¿por qué nadie me contó esto? ¿Por qué nadie me contó eso? Porque en vez de decirme, coño, mira, la verdad es que... Sí, las cosas difíciles... Es que cada... Es muy probable que te replantees muchas cosas constantemente. En tu proceso. No que me digas, mira, a mí no me ha gustado el pepino ahí. Capaz cambié el pepino de lugar, mamá huevo. ¿Qué te importan mis chistes? ¿Por qué no me explicas que esta mierda es un tema? ¿Por qué? Y no me refiero a un comediante, marico. Cualquier persona. ¿Por qué no me dijiste que la vida era así? Que hay que cuidarse las emociones que son tan poderosas. ¿Por qué? No, es como... Ay, te sentes mal, no vale, como tengo al lado. No, marico. Entonces es como... Es demasiado nuevo para mí. Un peo, estoy ladillado, estoy ladillado de entender qué me pasa y no poder hacer nada. Porque hago las vainas y no se siente como pensé que se iban a sentir. Estoy ladillado. Entonces es como... Tengo momentos de claridad, como este. Estoy teniendo un momento de claridad. Donde digo, marico, pero es tan simple como hacer las cosas con ganas. You do it. Pero es tan difícil cuando no tienes el momento de claridad solo hacerlo. Y no por el precio de los Nike, que son carísimos. No. Por el hecho de hacer, weón. Hay veces que la ansiedad a mí me lleva a inacción. Y tengo que engañarme para que me funcionen las cosas. Entonces me lanzo peos que sí. No vale, gado. Tranquilo. Lo que vas a hacer es... Está bien no hacer ejercicio hoy. Está bien. No te sientas mal por eso. Porque tienes estas cosas. Entonces lo que puedes hacer es hacerlo hasta ahora. Y así lo hiciste. Pues sientes que hiciste algo. Porque es como una... ¿Será que lo hago? ¿Será que me queda tiempo? ¿Será que no lo hago? ¿Será que lo hago aquí? ¿Será que agua? ¿Será que... Verga. Y si no... Es que no quiero. Coño, pero sí quiero. O sea, me siento bien. Ah, pero me da demasiado. ¿Y si me duele el cuello? ¿Y si? Entonces es como la que la ansiedad me lleva a no actuar. Y pasó muchas veces con este episodio. No, lo hago así. ¿No? ¿De qué hablo? No. Obviamente quería hacer el episodio de los gamers. De hablar de juegos. De hablar de Tibia. De hablar de Midnight Gospel. Yo los escucho. Los leo, marico. Ningún momento duden que yo no estoy ahí. Yo siempre estoy ahí. Yo siempre estoy ahí. Por algo eso queda subido. Yo siempre estoy ahí. Estoy viendo todo. Yo veo todo. Todo lo que se refiere a mí. Porque soy yo. Este es mi trabajo. Entonces... Pero no me siento así, mano. No me siento así. Entonces... Parte de mí... Esto es un hueco, ¿no? Parte de mí tiene una... Una vertiente. Por el simple hecho de entender que mucha gente se siente así. No como yo. Sino que mucha gente se siente como que en sus emociones. Y siente las emociones vivas. Y las ven. Y eso nos pasa todo. Pero... Entonces... Yo siempre me planteo. ¿Tú crees que los demás no se sienten así? O sea, ¿tú crees? Por ponerte un ejemplo. Que es el chamo más trabajador. Ahorita en la pandemia se lo llevan... Hay un premio y se lo llevan Alex Goncalves y Nanutri. A los dos se lo llevan. Marico, bueno. Nanutri que es mi amigo, huevón. Y aquí queda Alex así por frente. Joder. No vale, Alex. Alex no lo conozco, marico. Pero ha sido muy pana. Y estaba en momentos claves. El punto es este. Nanutri es mi amigo. Tipo que hablamos de vainas de amigos. ¿Me explico? Eso es lo que quería diferenciar. Y él me ha contado que está en... Que marico, mira. Yo tuve este pedo. O sea, ¿me entiendes? Mentalmente estuve aquí. Y yo veo su línea de trabajo. Digo, este marico no para, brother. Este marico, a diferencia de mi pene. Cuando se acuerda todo el tiempo que llevo sin sexo. No se para. Él sigue. ¿Me entiendes? Porque él no se para. A diferencia de mi pene. Sí se para. Me lo expliqué a mí mismo. Sorry. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vale, porque esto está... Entonces digo, coño. ¿No te parece, brother? Mi brothercito. Me entra como esa culpa de, coño. Yo también tengo que trabajar, pero... No me siento así, ¿me entiendes? Me siento así. Me siento arrecho, bro. Porque quiero hacer stand-up. Joda. Entonces, por eso no había querido. Porque no quería que todo el podcast... Esta cosita se tornara así. Pero estoy sobrepensando todo. Estoy sobrepensando todo. Todo. Pero bueno. Nada. Hay que seguir. Y... Engañarse hasta que funcione, bro. Yo tengo claro de que va a volver en algún momento el... Fucking stand-up. Pero... Es muy loco, bro. Aunque la vaina que tú amabas y que decidas verga. Que básicamente dice, esto es increíble y... Me siento afortunado de haberlo encontrado no esté. Entonces, es como... Es un despecho bien cabilla. Es un despecho bien cabilla. Se me apaga esta vaina. También hace falta una fiestica, vale. Baile. Mi novia, weón. Por Dios. Imposible. Enumerar las vainas. Y por eso yo creo que han tenido éxito los juegos. Ahorita, ¿no? Viste que tuvimos como el fenómeno de Fall Guys. Para ustedes fue un fenómeno. Para mí es alegría. Porque es un juego poniéndose en boca todo. Algo que amo. Es igual que cuando un comediante se hace popular por algo. Es arrecho porque la gente está hablando de comedia. Y me siento así con los juegos también. Es demasiado de pinga que la gente hable de los juegos. Y bueno, Fall Guys y Among Us. ¿No? Among Us. Que... Mira, pana. No... No les recomiendo Among Us a la gente que... A la gente que tiene una relación dudosa con cualquier persona que la que esté jugando. ¿Ok? Porque saca lo peor de las personas. Es... Es... Cínico. Cínico. Es absurdo. Es absurdo. Estoy pensando que no hables de esto en el mundo y el país. De Among Us. ¿Sabes qué? ¿Qué es así? Es muy divertido el juego, pero... Te engañan. Y se pone a prueba la amistad muchas veces porque... Bueno, hay videos graciosísimos. Les recomiendo. De Ibai. Un streamer español jugando con el Kun Agüero. Y es una demencia. Como el bicho le dice. ¿Qué te crees? Que porque juegas en el City. No te voy a creer asesino. O sea, seguina en una demencia. Y yo creo que el éxito, más allá del ocio, es que te despiertan con un tiempo mucho más reducido sensaciones del mundo real. Esos juegos, ¿me entiendes? Te meten unos conflictos, te sacan unos conflictos. Es muy rápido. O sea, usualmente uno no tiene un pedo en una oficina con el jefe y después se está tomando un café. No, toma unos días. En Among Us te pasa eso. Mira, maldito, muérete. Eres mi peor amigo porque... Y de repente me toca ser el impostor contigo. Oh, ¿me entiendes? Creo que eso es como... Como un núcleo del pedo de los videojuegos. De que te hacen sentir cosas que se sientan en el tiempo real. Pero los tiempos son muy reducidos. Y por eso es tan divertido. Porque en la vida no hay siempre acción, marico. A ver, en la vida no... Oye, yo a veces quisiera que mi vida fuera como una serie donde... Me viene alguien a decir una huevona y entra un director y dice... Corten. ¿Qué estás hablando? Eso no suma nada, ni resta a este diálogo, ni a esta serie. Donde él es el protagonista. Así que... Te voy a pedir que te salgas del set. Pero no. Yo me he tenido que quedar escuchando sus emprendimientos y... Y cómo van a revolucionar el... El mundo de los raspados con dulce de leche y leche condensada. Entonces... Hubiese querido tener a mi director ahí. Pero sí, muchachos. Ante tanto estímulo es muy difícil como... Como conectarse con uno, ¿no? ¿Con quién es? Porque... Las reglas cambiaron un pelín. Entonces estás como... Mierda, me estoy planteando un poco de mierda y tal. Pero... Creo que todo me va a cambiar cuando vuelvo al estando. Me pasó una vaina loquísima. Que es que estaba en una nota y quedé bien, bien cuchi. Y... Verga, ropadito así. No, no, no. Estaba bello. Estaba cuchi, cuchi, cuchi. Estaba con... Había comido. Estaba recién comido un postrecito. ¿Sabes? Y no había sido pesado. O sea, estaba en un mood arropadito así. No tan comidito. Viendo algo que me gustaba. The office. Y... Por un momento... Me entré como en un trance de no pensar en nada. Y recordé cómo se sentía estar en estando. Haciendo estando por un segundito. Y dije... Coño, es que esto es lo que es, ¿vale? Esto es lo que es... El estando. Yo creo que todo... Pero... Lo que he aprovechado, como yo sé que cuando llegue eso... Como que las aguas se van a ensentar. Puedo decirlo así. Puedo decirlo así. Puedo decirlo así. Lo que quiero es trabajar un poquito. Por eso rebajé, ¿no? Ahí está el secreto de por qué rebajé. Por qué me puse ese ejercicio. Porque dije... Todo lo que vivas aquí encerrado es una vaina. Que tú no eres eso. O sea, en gran parte tú no vas a hacer eso. Entonces... Trabaja en algo que te quede para cuando vuelvas. Así lo vi. Y dije... Bueno, el cuerpo indudablemente, marico. Mírate ese culo, ¿vale? Mírate ese culo, ¿vale? Te volviste loco, ¿vale? Entonces... ¿Qué es ese culo? Entonces, nada. Dije... Bueno, rebajar. Y... Con lo del fasting... Dije... Ok. Yo creo que entre fasting y wheat... Aquí se pueden perder unos quilates. Y le eché bola, ¿no? Bueno... Entonces... En el proceso que estoy hoy... Es como... Controlándome... Para cuando vuelva. Porque, ¿qué pasa cuando vuelva? Estoy en esta etapa de... En este del entrenamiento. Porque cuando vuelve al stand-up... ¿Dónde voy a comer yo? In the streets. In the streets. Entonces... Probablemente voy a estar... Activo en la guabona. Activo en la mamá huevada. Y... Voy a tener que resistirme. Entonces, ¿qué he hecho? Me he entrenado. Entonces... Compro KFC. Miren esto. Yo no sé por qué les estoy contando esto. Pero está buenísimo. El entrenamiento. Esto es como un buen tip para rebajar, marico. Mira cómo te entrenas la mente. Porque es importantísimo que antes... De rebajar, te entrenes la mente. Tienes que estar convencido de que vas a bajar de peso, marico. Te lo prometo, mano. Confía. Esto es... Esto es verdad. Esto no es ni un... Esto es la verdad. Sigo, sigo. El... Compro KFC. Esto es para que entrenes la mente. Compro 20 piezas. No. Compro los de tender. Porque los de tender en el estudio de mercado que he hecho. Cada sábado pido un KFC. Cada sábado. Y llevo ya como... Cuatro. ¿Ok? Entonces... Me hizo agua la boca. Tantito. Entonces... Ah... Entonces... El método que hago es... Las piezas son los tenders. Porque son los que más resisten el día después. Tú lo dejas en el microondas. Ni siquiera en la nevera. Mamá, voy a escúchala. En el microondas. Y los tenders... Saben igual como... Como si lo freíste. Los metes en el horno. Los puedes meter en el horno. O en el microondas. Las dos. Y los tenders son las piezas que parece que lo hubiesen hecho. Eso es un tipazo. No de que es un gran tipo. Es un gran tip. Es un tipazo. Tender. Entonces compro 20. Y me como... A las 6. Yo empiezo el fasting a las 8. Entonces... A las 6. Si yo como pesado, no como igual. Hasta la 1. Dice yo ahora. Entonces... Compro las piezas sábado. Como a las 6 un sábado. ¿Verdad? Y veo... ¿Qué pasa con los tenders? En toda esa hora que me da hambre en la noche. Porque el sábado tiene como ese mood de un plan distinto. Entonces mi mente... Ah, distinto. Vamos a comer después. Tú que no comes ahora, vamos a comer que es sábado. Entonces... Si yo agarro los tenders... Tengo que hacer el doble del ejercicio de la semana. Si no agarro los tenders... Y espero hasta las 2. No pasa nada. Y yo sigo con mi ritmo normal. ¿Me entiendes? Entonces... Es medio... Lo quito... Lo estoy viendo aquí... Mientras... Mientras se los cuento... Lo estoy escuchando... Y digo... Mierda, este dicho está demente... Pero bueno... Capaz te sirve... Porque... Van a que rebajar... Es muy difícil... Porque es tan fácil ser... Es muy fácil, marica... Tienes todo a tus pies para ser gordo, mano... Es muy fácil... Es muy fácil... Es muy fácil... Es muy fácil, hermano... Entonces... ¿Qué pasa... Si yo te digo... ¿Qué pasa si yo te digo que Simón Bolívar... Era gordo? No, vale... Eso lo voy a cortar por pegado, vale... El otro hueco en el que estuve en estos días... Fue que... Coño... Si los alien... Estaba escuchando un podcast... Y un bicho dijo... Coño... ¿Qué piensan todos los alienígenas? Y yo dije... ¿Qué pienso yo de los alienígenas? Porque uno cree... Yo creo... Creo yo... Que es imposible que no... Pero... Creo yo... Y un pana me dijo... ¿Tú sabes que aquí en Chile, huevón... Hay un poco de alienígena? Y yo no pude ser... Porque les comento... Cuando yo... Llegué... Una de las cosas... A esta ciudad... Una de las cosas que me sorprendió... Fue la cordillera, vale... Una hermosura... ¡Qué belleza, vale! ¡Qué belleza! Es una locura... Es como ver National Geographic en vivo... Pana... Me pasó lo mismo cuando fui a Puerto Ordaz, chamo... Que Puerto Ordaz tú estás así... Y hay un bicho que sí... Con el pipí afuera... ¡Eh! Dame un cachito... Y entonces pasas el puente... Y... Y National Geographic... Unas cascadas... Una vaina... La sirenita que sí... Broder... ¿Dónde está el mar? Un tema... Y... Dije... Coño... Este es... Porque la... Me acuerdo que me decían... ¿Sabes que en el Ávila? Esto es como algo que me contaban allá... ¿Sabes que en el Ávila? En el Ávila... En el Ávila hay... Hay un estacionamiento de extraterrestres... Que supuestamente en el Ávila... Y que hay un... Como un centro extraterrestre y tal... Por la energía... Entonces... Siempre... Sobre todo del lado del Ávila de la Guaira... Siempre hay gente que... No, hay una Peti... Una Peti... ¿Sabes? Una vez... Bueno, mi tío una vez... Y que vio un mono blanco... Y después me contó... Que vio como... Se metía para la montaña... Así durísimo... Como una nave... Y después... En casa de mis primos... Que es como una azotea... Contaron también... No, si yo me acuerdo... Ese día... Estábamos aquí... Estábamos bebiendo... ¿Vale? Era como los 5 de la mañana... Automáticamente... Esa historia no es válida... Así se los dije... Porque yo también... Mira... Yo conozco hasta el Yeti... ¿Vale? Yo conocí... Al abominable hombre de la nieve... Que le dicen el Yeti... Y yo lo conocí... Conocí en Galipán... O sea que bueno... De aquí... A que sea un señor... Que me estaba mandando a bajarme... Del mataburro a una camioneta... Cuánto alcohol tenías... Pero yo sí creo que existen los aliens... Por el número, pues... Por el número... Porque es mucho... Hay muchos planetas, brother... Tú no vas a estar por todos los planetas... Escuché una teoría que dice que... Los bichos... Creen... O sea hay gente que cree... Que nosotros... Somos... Los juguetes... De aliens... Y que descendemos de ellos... Básicamente... Y que los aliens... O sea... Que literalmente... Los dioses... Son aliens... Que lo que llamamos dioses... Son aliens... Y yo te voy a decir... Es imposible... Porque ningún alien... Hubiese podido hacer a Thor... Así de bello... Como un humano... Pero me pareció interesantísimo... Porque ajá... Mira ese peo... Porque te voy a contar algo... La fantasía de... Mira esta vaina, Américo... Si yo fuese un alien... Y yo estoy jugando la vaina... Y yo digo... Coño... ¿Por qué estos bichos siempre hacen como películas de pandemia? Y como que les gusta... Coño... Y si me lanzo una... Vamos a lanzar... ¿Te parece, hueón? ¿Te parece? ¿O es demasiado? Bueno... Me parece que es demasiado... Pero... Pan... Porque esto es un peo que lo entienden solo los aliens... En realidad no es tan así, pero... Pero si sumamos a Donald Trump... Yo creo que si se pone un poquito más loco todo y... Yo no sé, pero... Es que hayan unos jugando a los Sims... Cuando uno juega a los... Marico... Yo nunca vi una partida de un amigo en los Sims... Nunca... Que no tuviese un desastre... Nunca... Siempre tú lo veías que sí... Mira... El más formal que vi fue esto... Mira Marico... Así llevo los Sims... Yo vamos a ver... Su mansión... Mira... Estos son mis hijos... Este voy a béisbol... Este es músico... Todo perfecto... Cuando me terminó de mostrar la mansión... Las piscinas... Todo... Me dijo... Ajá... Mira... Ahora acompáñame a esta vaina... Y me llevó como una isla... Donde tenía como unas perros de fuego... Tenía como... En el fondo... Tenía como un pentagrama... Y una vaina satánica... Que yo decía... Mijo... Pero... ¿Qué Sims descargaste tú? Y me decía... No... Mira... Y también puedes meter esto... Y tenía como un sitio... Que era como un teatro... Donde... Una dicha le estaba dando como un látigo... Un tipo... Y yo dije... Marico... Tú básicamente hiciste a Jeffrey Epstein... Huevón... Y él le dijo... ¿Quién es Jeffrey Epstein? Porque en ese tiempo... Nadie estaba consciente... Gracias a Netflix... Hoy sí... Hoy sí toma validez... Mi chiste... Y eso es lo importante... De ese documental... Que le dije a mi amigo... ¿Viste huevón? Lo claro que estaba... Porque nadie lo sabe... Pero yo estuve... A lo que voy es... Como ser humano... Desde que uno nace... No voy a ir hasta allá... Pero te pongo aquí... Bueno... Puedo ir un poquito más allá... Porque... Mi ejemplo... Te doy mi ejemplo... Yo desde pequeño... Siempre sentí que estaba buscando algo... Todavía siento que estoy buscando algo... Siento que... Que quiero más... De algo... Que no sé qué es... Muchos dicen que es atención... No creo... Mira que... Que es... Que gólatra... Que muchos dicen... Pensé... Que era atención... Pero es más... Porque si no fuera suficiente... Ya... Es más... No es atención... Entonces... ¿Qué coño de su madre... Ando buscando yo... Para quién... ¿Me entienden? ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea... ¿Para qué? ¿Por qué tú quieres hacer estudios... Si tú te vas a morir? ¿Por qué Einstein? ¿Por qué Marie Curie? ¿Por qué quieres descubrir esa mierda? Si eso te... ¿Por qué te mueres descubriendo algo... Si eso a ti... Si te moriste... Si tu vida... ¿Por qué para los demás? ¿Por qué? ¿Me explico? Desde cero... Entonces... Capaz es un alien... Que tiene el control... Y dice... ¿Sabes qué? Vamos a terminar la jugada de los Sims... Y el bicho que... Bueno... Que lleva la parte de los Sims de China... Se fue de vacaciones... Y... O ni siquiera... Porque esos bichos están activísimos... O el carajo dijo... ¿Sabes qué? Esta es otra forma... Eso es a lo que voy... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Cómo pasamos de un... De un mono peludo? No, es que yo todavía conozco gente... Que parece un esterlopiteco... Pero como uno pasa de un... De un mono, básicamente... A este bicho que dice... Brother... Yo quiero ser el mayor distribuidor de cachapas... De toda Latinoamérica... O sea... ¿Por qué? ¿Qué tan importante es la maldita cachapa? Porque no es sobre la cachapa... Es un hueco, médico... Es un huequito... Un huequito que se los dejo ahí... Intacto... Pero... ¿Qué pasa? Ustedes vieron a Rival... Seguro... Y si no la vieron... Véanla... Lo que se plantea en Rival... Es básicamente un alienígena... Que se comunica a través de algo distinto a nosotros... Y ahí es donde está la clave... Que si bien es un idioma... Es un idioma totalmente distinto... Que no entendemos... Entonces ve la vaina... Mira este... Mira... Agárrate ahí... De hecho... No jodas... Ya lo aprendí con el otro... Pero por el mood... ¿Me entiendes? Pa' mentir... Pa' mentir... Entonces... Imagínate... Que... Haya un ente... Que se comunique a través de otro... Con solo un sonido... Y con ese sonido... Con solo un sonido... Que temporalmente un sonido puede ser... Ese está chimbo... Un sonido puede ser... Ese está peor... Ok, así... Ese sonido... Igual está mal... Pero lo elegí... Ese sonido... Imagínate si yo te dijera... Que ese sonido... De un ente a otro... Le comunica al ente... A qué parte geográfica va a ir... En cuánto tiempo... Y a quién más avisarle... Solo con ese sonido... Mira toda la información que le transmitió... ¿Qué pasa si yo te digo... Que ese ente existe... Y se llama lobo... Y no... No es Fernando Lobo... Que... Se viene el video... Un lobo... Hace eso... Hace... Y ya los otros lobos saben... Por dónde le van a caer a la presa... Y cuántos se tienen que ir para allá... Y cuántos quedarse acá... Entonces... Mamá huevo... ¿De dónde salió esa mierda? Porque eso es comunicación... Y más efectiva que... Hola, soy María... ¿Cómo estás? Mira... ¿Será que tú...? Eso fue... Ya, listo... ¿Me quieres robar dólares? No, gracias... ¿Entiendes? Sé lo que te digo... Marico... Esto es una locura... ¿Vale? Entonces... ¿Por qué un extraterrestre... No simplemente puede ser una luz... Huevo... No todas las sociedades... Tienen que tener un Zambil... No todas las sociedades... Tienen... Que tener... Un estadio de fútbol... El Maracaná... No... Pueden ser simplemente... Destellos de luz... Que ya están en otro peo... Lo que pasa es que uno aquí... Se ata... Ah... Coño, qué lindos los zapatos... ¿Entienden? La vida da mucho... No la vida... La vida no como el camino... Sino... Todo es mucho más... Loco de lo que uno cree... Brother... Marico... Yo he visto a perros... Que me ven... Y yo veo cuando deciden... Si ser amigos o no... Yo lo he vivido con perros... Brother... Que me ven... Y es como... Se interpretan... Y después de eso... ¿Qué pasa? El dueño me dice... Ya deja de ver al perro... Estás poniendo incómoda a toda la familia... Pero de dónde sale esa ballena... Dígame las ballenas... Te pongo las ballenas... Y todos son animales... Bueno... Que uno... Hay gente que ve una ballena... Y dice... Ay, qué lindo... Mira... Gelatina rolda... Sí... Esa va culo... Pero... Mira la ballena... Con que... Y ya ahí... Dijo todo... ¿Qué? Pero si yo escucho una ballena... Y... Disculpa... Te doblaste el pie... Es... Te sientes bien... ¿Entiendes? Pero no... Ahí le está diciendo a otra... Mira este huevón aquí... Que es un snorkel... Ponte un traje... Uso de tu talla... Hay demasiadas... Vainas... Que no comprendemos... Y... Creemos tener el poder de... Y en realidad... Maricón... Uno no controla muchas cosas... Que... Por lo menos... Eso es lo que he pensado... Porque esto literalmente fue como... Mira... Tú no llevas las riendas de nada... Tú encárgate de... Está bien y ya... ¡Eh! Gracias.